Muy buenos días Florencia, muy bien, así es, estoy de vuelta, acá estamos. Qué bueno, qué bueno, de vuelta y con novedades, ¿no? Así es, con varios estrenos, varios estrenos, algo que... Cuatro estrenos, es algo que no suele pasar seguido en las pantallas grandes de acá de la isla de Tierra del Fuego. Así que bueno, como son cuatro, voy rápidamente al tema. El primer estreno es una película que tiene que ver precisamente con Tierra del Fuego, se llama Joel, me imagino que ya muchos estarán al tanto, una película que filmó Carlos Sorín acá en Ushuaia, en Toluín, en Río Grande. No sé, bueno, la protagoniza un chico que no es actor, que lo encontraron en... En la panadería de Emilio, ¿no? Sí, en la panadería, sí, la unión ahí en Toluín. Sí. Así que más allá de la película, la historia que generó también el cambio en la vida de ese chico que le pedía comida a los turistas, llamó la atención de Sorín mientras estaba haciendo el casting, lo eligió este chico y bueno, este chico ahora, bueno, se convirtió en actor, está estudiando en una escuela de teatro, también le modificó la vida a los padres que consiguieron trabajo ahora, todo gracias a esto, ¿no? La repercusión de la película, así que... Joel, y el niño también se llama Joel en la vida real. Claro, es así, es así, es el verdadero nombre. Sí. Y bueno, es una historia de un matrimonio que no pueden tener hijos, no pueden concebir y adoptan a este chico ya mayorcito y bueno, y todos los dramas que implican en todos los ámbitos el tema de la adopción, así que un drama filmado acá en Tierra del Fuego, está bueno apoyar el cine nacional y las opciones locales, así que está bueno ir a verlo al cine. Tuvo una ban premier en lo que fue cine en grande. Yo me la perdí, podés creer, pero me quedé con todas las ganas de verla. Yo también, yo también me la perdí, pero bueno, hay mucha gente que ya pudo disfrutar de esa ban premier y ahora los que, bueno, los que no pudimos, podemos ir ahora al cine y disfrutarla ahí en la pantalla grande. Muy bien. Otro de los estrenos es Ocean's 8, las estafadoras, así le pusieron el título, que hace alusión a Ocean's Eleven o Ocean's Once, una película de atracos que se llamó acá La Gran Estafa. Bueno, la película original es con Frank Sinatra y todo el grupo de amigotes de él, que estaban ahí, Dean Martin, varios amigos. Y después hubo una remake que hizo Steven Soderbergh con Matt Damon, Brad Pitt, George Clooney, que robaban, se dedicaban a robar casinos. Bueno, esto es como una versión, se podría decir, bueno, es lo mismo, pero con mujeres. Son ocho mujeres, la protagonista es Sandra Bullock, también está Cate Blanchett, está por ahí también Anne Hathaway, Rihanna, un montón de mujeres que, bueno, hacen eso, se dedican a estafar a gente y en este caso creo que quieren apoderarse de unas joyas bastante valiosas. Así que es eso, como una remake de La Gran Estafa, pero protagonizada por mujeres. Bien, bueno, suena interesante. Suena interesante, sí. Después, otra película de acción para los amantes del cine de acción, Huracán, categoría 5, es del director de Rápido y Furioso, Triple X, alguien que sabe bastante del cine de acción. Y bueno, es una película también que tiene que ver con robos en una zona costera, donde saben que va a haber un huracán y aprovechan eso como para no dejar huellas luego del robo. Pero bueno, todo se complica porque es un huracán bastante, como decirlo, peligroso. Ajá. Así que, bueno, para los amantes del cine de acción, Huracán, categoría 5. Y la que recomiendo yo, el último estreno, el cuarto, es El legado del diablo, hereditaria es el título original. Y es una película de terror, de suspenso thriller, es un drama también. Y la verdad que está muy bien porque no es la típica película de terror, así que la recomiendo fuertemente. Hubo muchos críticos que dijeron, esta es la película de terror del siglo XXI, es El exorcista del nuevo siglo. Ah, mirá. ¿Tanto así? No es tan así, yo anoche la fui a ver. Pero la verdad que es muy buena película, es muy buena película porque no, lo que te digo, no es la típica película de terror donde vos imaginas que van a ir para ese lado. No, es otra historia. Y hay que darle tiempo a la peli, pero hace, comete, o sea, bueno, consigue su cometido la película, digo. Da la sensación, Emilio, que este año, por lo menos en particular, hay muchos estrenos de cine de terror, ¿no? Sí, en realidad son todos los años, es lo que más llama a la gente a moverse al cine. El cine de terror es lo que más entradas corta, lo que más pochoclo vende. Las más pochocleras. Sí, sí, vos, si te fijas un poco, siempre hay un estreno de terror en el mes. Al menos uno, siempre hay más de uno. Claro. Así que sí, el cine de terror es lo que todavía mueve a la industria. Muy bien. Bueno, cuatro estrenos para elegir, uno filmado en Tierra del Fuego, otro de terror, uno protagonizado por mujeres, y el cuarto de acción, exactamente, para elegir para este fin de semana. Para todos los gustos. Y para todos los gustos, exactamente. Emilio, muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes y, bueno, que sigan teniendo un buen día. Bueno, igualmente para vos. Hasta luego. Hablábamos con Emilio Valencia, nuestro columnista, contándonos los estrenos de esta semana en el cine, aquí en Turno Mañana. Turno Mañana.